¿Más palabras para el foro? Aquí nuestro club, nuestro clutch de pesca, jugada aficionado. Este de ahí el grafita que da un saludo. Ahí está la que trae más rara del pinche Alfredo. Ya le subimos el cupo. Mira nomás tu cara. Di algo, di algo. ¿No le echaste spray de la boca y todo el pedo? Le tratamos de rescatar con spray todas las técnicas de resucitación. Mis huevos, pero bueno. Ahí la te voy amarrada.